Hola, mi nombre es Charlie y me gusta conocer y aprender de varias culturas, soy folclórico. Me gusta conocer de tradiciones y costumbres que hay en los pueblos más alejados de la ciudad, cómo será su vida cotidiana, comidas, bailes, todo eso me apasiona, pero lejos de todo eso, sus leyendas que predominan, algunas son fantásticas y otras son tenebrosas, como las que nos reúne el día de hoy. Pues hay quienes dicen que en lo más profundo de Luisiana hay una señora muy misteriosa con un perro pastor alemán que se mantiene alejada de todo, pero no solo es eso, sino que también la gente que vive relativamente cerca de donde vive ella, le tienen un profundo miedo, ¿será cierto todo esto? ¿por qué le tendrán tanto miedo? Amigos míos, ya no puedo esperar más, nos espera una gran aventura. Y en verdad amigos, dicen que la gente que la ha ido a ver ya no regresa, pero yo me pregunto, ¿cómo se alimentará? ¿Acaso tendrá su propio ganado y cosecha? Todo será muy interesante y será mejor si logro entrevistarle y desmentir el misterio, ¿no creen? Imagínense, mi noticia circulando por toda Texas, sin duda alguna me volvería muy reconocido, pues no se diga más amigos, ya tengo todo lo que voy a llevar, tanque lleno de gasolina, una cámara fotográfica y algunas golosinas. Y claro, desde luego, buena música. Y bueno, hagámoslo. Bueno, parece que por fin he llegado, pero es extraño, de repente de sentirme muy entusiasmado, me siento muy inseguro, ¿qué será esa sensación pesada? No hay nadie más a mi alrededor, así que hablaban en serio, pues ya es de noche y parece ser que en su casa no usan energía eléctrica, su iluminación parece ser a fogatas, pero todo lo que empiezo lo debo determinar, no hay vuelta atrás. Voy caminando sobre los océanos, las serpientes pasan tranquilamente junto con otros insectos, además sí parece tener su cripio ganado, pero esos borregos y puercos se ven más grandes de lo normal. Mierda, debo tener cuidado, todo esto me da mala espina. He llegado a lo que parece ser una puerta de madera, ay Dios, tengo miedo, pero bueno, aquí vamos. Buenas noches, perdón por molestarle, no le quitaré mucho tiempo, me presento, mi nombre es Charlie, y se me hizo muy interesante su estilo de vida, y me ayudaría mucho si pudiéramos conversar un rato, por favor. ¿Hola? Contésteme por favor. Se abre la puerta, rechinando cual película de terror, y qué chingados, sale un perro de gran tamaño, ese no es un perro común y corriente. Y por fin, sale la señora, caminando muy lento pero terroríficamente, con la cara cubierta. Pero esto no me está gustando para nada. Disculpe las molestias, ahora mismo me iré. Qué mierda, ahora puedo notar su rostro, sus manos, tienen un pelaje blanco, y su cara, tiene cara de un chivo. Qué mierda está pasando aquí. Solo me había señalado, y sentí un golpe de aire que me había tirado. Solo me levanté y corrí a mi carro acelerando a lo que tope. No sé a dónde me dirijo, pero me siento muy cansado. Créanme que ya no puedo ni manejar, debo de dormir un poco. Alcancé a tomar buenas fotos, esto sin duda alguna será un gran éxito. Pero es en serio, me siento muy débil. Solo tengo que dormir. Me despierta el amanecer, los rayos del sol, y me siento muy débil. Pero más que ayer, no puedo ni mover mis brazos. ¿Pero qué diablos? ¿Qué? ¿Qué le pasó a mis manos? Me miro al espejo, y la sorpresa es desagradable. ¿Cómo es posible que haya envejecido? ¿En un día? ¿Qué es lo que me han hecho? Ah, maldición. No entiendo. Me siento débil internamente. Ya no puedo moverme. He adelgazado bastante. Pierdo la vista poco a poco. Y ahora, ya no escucho nada. Es así. Es así como voy a terminar. Solo tengo 28 años. Será que me ha maldecido esa señora. En efecto, se trata de una maldición. El momento ha llegado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.